Cientos de devotos católicos acudieron al Santuario de la Virgen de Guadalupe para estar presentes en la Misa de las Mañanitas por la celebración de los 491 años de la aparición de la Morena del Tepeyac. Niños, jóvenes y adultos acudieron al santuario donde el Obispo Enrique Sánchez Martínez ofició la misa a partir de las 11 de la noche y posteriormente los peregrinos ofrecieron una serenata para honrar a la Virgen Morena en su celebración, mientras en el exterior danzaban grupos de matachines portando vistosos trajes. Los fieles que acudieron a la celebración llevaron veladoras y flores como ofrenda a la Virgen. Este lunes 12 de diciembre, día en que se festeja la Guadalupana, se programaron misas cada hora en el santuario, además de la llegada de peregrinaciones con creyentes católicos de diferentes instituciones y empresas. Mientras, en el exterior del templo numerosos comerciantes que instalaron puestos provisionales por la celebración ofrecen antojitos mexicanos, así como juguetes y diversos artículos de temporada. Este arte que María enviaba al nazionismo de México, su hermosa figura quedó impregnada en la misma de Juan Diego que hoy generamos en el Tepeyano, lo que también generamos en cada una de nuestras iglesias y incluso también en nuestros hogares. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, a cualquier regla.